Y hoy a las 10 de la mañana se inaugura el curso de verano Jujutla 2019 a cargo de la Dirección del Deporte y Recreación. Esta inauguración se va a realizar en la Unidad Deportiva y Cultural La Perseverancia. Le comento que a las 5 de la tarde aquí en Jujutla, la Instancia de la Mujer en coordinación con el Instituto Nacional Electoral presentarán el documental La Historia Invisible en el Auditorio de la Escuela de Estudios Superiores de Jujutla. 5 de la tarde, todo mundo está invitada, invitado.